Hola, buenas a todos, gente. Estamos aquí en un nuevo capítulo del King Kong. Espero que os esté gustando muchísimo, porque a mí sí. Hostias, me voy a escapar. Me voy a escapar del todo, tío. Vale. ¿Por qué no haces sentido? Muy fácil, chata. Hay la heredad de hijos de puta aquí. Me cago en la hostia, no la palmo. Fuera, unos cuantos. Ya lo sé, vida. No metas presión. Cabecita, cabecita. Mira ahí la cabecita. ¡Pam! Te rompo la cabeza enterita. Májima. ¡Eeeeh! ¡Pum! ¡Ale, ale! ¡Hala! Más carne para comer. ¡Come dos! Mientras que yo... ¡Te fundo, amigo! ¡Ole, mis cuerdos! ¡Coño! ¡Eh! Están allí. Están tragando. ¡Dame la lanza! ¡Three, two, one! ¡Uy! ¡Qué poco le faltó! ¡Otra más! ¡Uy! ¡Qué poco le faltó! ¡Una más! ¡Ah! ¡A la tuya! ¡No! ¡Dame esto! ¡Eso! Así me gusta. ¡Me cago en todo! Métete para la hierba, oye, métete un estacazo en la hierba que te vas a cagar. ¡Tengo que recargar! ¡Tres cargadores de reserva! ¡Ya lo sé de vida! ¡No metas presión! ¡Hostia! ¡Están muy por detrás! Nunca mejor dicho, ¿eh? ¡Hostia! ¡Otros cuantos, tío! ¡No me toques los huevos! O sea... ¡Y ya me han visto! ¡Están esperando a que yo baje! ¡Pum! ¡Muerto! ¡Y! ¡Ya sé! ¡Pum! ¡Eso es! ¡Recarga! ¡Dos cargadores de reserva! ¡Ya lo sé! ¡Joder! ¡Qué agobiantes! ¡Eso ya! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Joder! ¡Paz! ¡Abre al lado! ¡Se me cae bien! ¡Tres balas de reserva! ¡Tres balas! ¡Menuda mierda! ¡Pínchame un palo! ¡Dame lo tuyo! ¡Pon! ¡Dame todo lo tuyo! ¡Pero todo! ¡Todo es todo! ¡Rápido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hay que empezarlo rápido! ¡Viva! ¡Me cago en vuestra putísima cabeza! ¡Venid aquí! ¡Hostia! ¡No hay huevos en frente a eso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hostia! ¡Me cago en tu puta garrafa! ¡Eso es! ¡Hala! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Pasen por aquí! ¡Pasen por recepción! ¡Vamos por aquí! ¡Tres cargadores de reserva! ¡Toma! ¡Olé! ¡Más muní! ¡Más muní! ¡Olé! 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 ¡Más muní! ¡Más muní! ¡Olé! ¡Olé! ¡Caníbales! A ver si me cae un disparo ahora 3, 2, 1 Amagé No son ellos, vida Son los caníbalos, los quieren tomar el vino 3, 2, 1 Joder, que mal uso ahí con estos lances Paz Necesito recargar Si es que no sabéis, metéis por el ojete del culo, hostia Me cago en 10, yo tampoco, chaval Joder, joder, joder Joder, 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 joder Ahora sí, por fin Salve una de leses Muy buena, joder, que buena ha sido esa, ole, ole Claro, eso es complicado Pero muy, muy complicado Aunque parezca que no, eh Y es chulo Cuando te lo pillen, es muy chulo A ver, Glau A mi de esa ¿Qué me estás contando, cariño? Me cago en todo A tomar por culo Joder, uno menos en el cementerio Ti, 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 ti Vamos, vamos, vamos A tomar por culo Me la suda, tes cojones ¿Cómo lo ves? Arreglao Un hijo de puta Menos en la isla Pero estoy tan abierto, eh ¡Bum! Mierda Vamos pa' atrás Joder Fallo bastante, vida Fallo bastante, fallo bastante Esto no puede ser, no puede ser Hay que hacer lo mejor Hola Hola Quédese usted Quédese Estoy hablando con usted Estoy hablando Muéllase entonces A tomar por culo A ver si que estoy Hay uno allí Si hay uno allí Aquí hay uno allí Bien, espabilado Detrás Vale, a un lado Bien, chavales Pueden intentar abrirlo desde arriba Bien Ten cuidado, eh Vamos pa' abajo Ok Bueno chavales Un poco más adelante Cortaré Porque más que nada Ya se acaba el capítulo Y solamente Me interesa Que veáis Lo que sucede Y Cortaremos Y seguirá En el próximo Eso sí Voy a ser un pelín cabrón esta vez Y seguirá En un momento De Que digáis vosotros Os va a poder Sigue, sigue, sigue Sigue No voy a seguir Se seguirá Más adelante O sea Os voy a dejar Con el ansia De que seguir Soy un pelín cabroncete Pero Si no No consigo nada Eso se llama Caníbales Amigo mío Oh, wow Hostia Menuda lanzada Que me metió Hostia puta Bueno Chavales Likes Favoritos Y hasta la próxima